... Protagonista en tres décadas de democracia, Miquel Roca y Junyén siempre defendió una misma idea, hacer España desde Cataluña. Siempre he dicho que Miquel Roca es el mejor presidente del gobierno que España nunca tuvo. Comparte la paternidad de la Constitución con esa media docena de políticos que supieron ver más allá de intereses partidistas. Lo importante que fue su participación en la elaboración de la Constitución, sin Miquel Roca no habría habido la Constitución que ha habido por consenso. Hijo y nieto de políticos, su padre Joan Roca, uno de los fundadores de Unión Democrática de Cataluña, decide marchar a Francia ante el inicio de la Guerra Civil. En abril del 40, en Côte d'Élien, nace Miquel. Ese mismo año regresa a Barcelona en brazos de su madre, huyendo esta vez de la Guerra Mundial. El joven Miquel estudia Derecho en Barcelona y ejerce como abogado y profesor, pero que acabaría en la política parecía inevitable. Ingresa en Convergencia Democrática de Cataluña y obtiene acta de diputado en las elecciones del 77. Será el portavoz del Grupo Catalán en Madrid hasta 1995, cuando se presenta a la Alcaldía de Barcelona. La derrotante Pascual Margal no sería la primera. En 1986, se había postulado a la presidencia del gobierno liderando las listas del Partido Reformista Democrático, la llamada Operación Roca, junto a liberales como Garrigues Walker o Florentino Pérez. Se lo dije a él y se lo dije a Puyol, que aquello iba a fracasar y creen que lo lamenté, pero la primera llamada que creo que recibieron los líderes de la Operación Roca después de su fracaso fue la mía. Si algo definía a Miquel Roca es su capacidad de superación. Su regreso a la abogacía es un buen ejemplo. En 2003 representó a la infanta Cristina en el caso Nos y en la actualidad su despacho cuenta con miles de asociados en toda España. Aparte de un magnífico político, es un gran abogado. Eso le ha permitido dejar la política y tener un magnífico despacho, como lo tenía Dato o lo tenía Maura. Reconocido con la Cruz de Sant Jordi y con doctorados por universidades públicas y privadas, su mayor tesoro ha sido siempre su familia, su inseparable Ana y sus cuatro hijos. Ahora también sus nietos, con quienes disfruta tanto como puede de sus viejas aficiones. Miguel Roca, la operación reformista que llevó su nombre y que en términos electorales fracasó, ¿podría haber actuado de antídoto y preventivo de cara al procés y el desafío ilegal separatista? Mire, usted, esto es muy... Está por ver, está por decir. Tiene ficción, ¿no? Esto lo... Yo lo que sí puedo decir es que con el transcurso del tiempo, aquella operación para mí refuerza el sentimiento de orgullo de haberla propuesto y de haberla... de haberla patrocinado y protagonizado porque creo que los hechos que sí que demuestran es que este espacio, diríamos, de centralidad en la vida política española hubiera sido muy importante que hubiera podido sacar adelante, tirar adelante. No lo fue, ¿qué le vamos a hacer? Esto es la democracia. La democracia no la hacen simplemente los que ganan, fundamentalmente lo hacen los que la pierden y así, de esta manera, conservan el sentido democrático de la convivencia. ¿Considera que el procés ya no es un problema para España como en 2017 o eso es un...? En todo caso, el procés es lo que fuere, pero lo que quiero decir es que lo que no podemos olvidar es de que lo que está, lo que pasa y lo que pasa en Cataluña no es un problema que se invente, es un problema que está ahí desde hace muchos y mucho tiempo y que es un problema que nos afecta a todos y que hay que ser capaces de encontrar una solución para ello, solución que tiene que venir por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo, por la vía del pacto, como se ha escrito siempre en la historia de los grandes acontecimientos. Hay un problema, hay que afrontarlo, hay que resolverlo y la vía es la del diálogo, la negociación, el acuerdo, la capacidad de generar autoestima y convivencia. Esto es lo que necesitamos. Como protagonista de la transición, ¿siente que se quiere liquidar el llamado régimen de los 78? El mal llamado régimen de los 78 porque se dice, siempre con un tono peyorativo, ¿no? El régimen del 78. Bueno, el régimen del 78 en todo caso es aquel que ha tenido el apoyo más importante que ha conocido en la historia de España por parte de sus ciudadanos. El 91% de nuestros ciudadanos dieron apoyo a aquella constitución y a lo que representaba como un régimen, diríamos, de implantación de un sistema de convivencia que rompía con una larga tradición de intolerancia, de intransigencia, de inquisición en la vida de España. Ojalá, ojalá el espíritu del 78, el espíritu de la transición perduren por mucho tiempo en nuestra contemporaneidad.